Gracias al Intendente que nos convocó a esta reunión, gracias al Gobierno de la provincia que participó y se compromete y se comprenetra también en el tema, a la buena relación que tenemos con la Dirigencia de Unión y el objetivo número uno que coincidimos todos para que el Clásico realmente sea una fiesta en Santa Fe. Esto como objetivo número uno que queremos todos los que estamos acá reunidos para tratar de lograr. Segundo, con respecto a la pregunta que usted me hace de la cantidad de entrada, como primera medida se pidió al Gobierno de la provincia para que la policía junto con los inspectores municipales hagan un relevamiento del Estadio de Unión para ver qué cantidad de público visitante puede tener y en base a eso vamos a definir la cantidad de entrada que se van a vender, no sólo en el primer Clásico, sino en el segundo, porque planteamos que el objetivo también de trabajo es que de los dos clásicos se haga uno solo en cuanto a la metodología, la propuesta y después terminemos firmando un acta donde los garantes, tanto el Gobierno de la provincia como la municipalidad, los efectos de que todos estemos comprometidos para tratar de lograr lo que va a ser seguro un éxito y una fiesta del fútbol argentino. Emilio, ¿qué otros temas tocaron, aparte de esto que mencionaba Rubén Moncagata recién? Hoy se tocó el tema de la policía, le vamos a pedir al Gobierno que nos dé una mano importante con el tema del operativo, ya que el operativo es un costo importante, pensando en este Clásico y en que se nos viene en la segunda rueda. Y como dirigente de Unión se habló, se hizo algún planteo en cuanto a la manera de organizar el simpatizante, cómo va a ir, por dónde van a ir al estadio. También nos pusimos de acuerdo en eso, en función a lo que la policía nos ordenó y nos aconsejó a través de la Copa América. La idea es salir del club todos juntos. En principio el Gobierno pondría una serie de colectivos para poder movilizarnos. Estaría la posibilidad de que nos den el Automobile Club para estacionar los vehículos ahí, agarrar la autopista, su acumulación y entrar como entraron por la Copa América. También hacer un llamado a ustedes que formen parte de lo que va a ser la fiesta de Santa Fe, convocando a que realmente todo aquel que pueda asistir o que forme parte de la pasión futbolera, ya sea de un lado o de otro, lo haga en total sentido de vivir un día muy feliz de fútbol, pero en total tranquilidad y en paz. Esto también forma parte del compromiso de ustedes, como de todos nosotros, para que podamos decir cuando termine el Clásico que realmente ha sido una fiesta. ¡Gracias! ¡Gracias!